Saludos amigos de Deportes VIP, renovados, venimos renovados, nuestro canal un poquito más profesional y con más contenido. Venimos el día de hoy con un video exquisito, cuáles son los 20 mejores jugadores de la historia en la NBA. No quise poner 10 porque se iban a quedar unos cuantos jugadores que para mí tenían méritos para estar ahí. Por eso hice los 20 mejores jugadores en la historia de la NBA. Por ejemplo, hay un jugador que tal vez ustedes no lo consideren en los mejores de la historia, que para mí sí que es el mejor sexto hombre en la historia, como es John Havlishek. Ganador de 8 títulos y jugador más valioso de una final. Luego se van a enterar, estos son los mejores jugadores en la historia de la NBA. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.